Te ofrezco una casita en mi corazón Porque no tengo nada más Yo sé que es pequeñita Pero cabemos los dos Para amarnos hasta el final Te invito a pasar Si quieres un pie La puerta está abierta Dejamos actuar Sin disimular Sejemos la puerta Es que tú y yo de amor Nos amamos Me levanto y te busco No te encuentro Fue un sueño El que entraste fue Incierto Me dejaste Te marechaste Hoy lo siento Es que tú y yo Mi amor Somos amas Somos amas Diferente Diferente Te la Te la regalo Para amarnos hasta el final Te invito a pasar Te invito a pasar Un sueño Me levanto Me levanto Te invito a pasar 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 Y te busco Y te busco Y no te encuentro Fue un sueño Fue un sueño El que entraste Fue Incierto Me dejaste Te marchaste Un sueño Un sueño No se encuentro Teي Te invito Te invito Y te exhaló Te invito Y te la regalo Tiero No te voy En emphasize וט Oh, 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 oh